¡Muy buenas noches! Bienvenidos a Hora Punta, ¿qué hacen aquí en este sofá? Miran Olivares con la barriga al descubierto y con Laura, Laura la que pinta, he construido el apellido. Y es que otro día, la damos en la Hora de la Gold, suele ver unas imágenes preciosas de la última moda en embarazadas, que es pintarse la barriga. Y Miran dijo, me encantaría que me lo hicieran. Y aquí está Laura para hacerle una obra de arte. Exacto, para hacerse un sueño realidad. Mientras hacíamos el programa. Pero claro, Miran, estos días hay que hablar de lo que ha pasado en la gala de los Goya. Claro, como actriz, hacíamos cuña anteriormente... Seguro que nos hemos llevado algo los actores, ¿no? Vamos, 30.000 euros que han robado. A mí me cuesta mucho creer eso, porque normalmente hay mucha seguridad detrás de cada vez que te dejan una joya y todo eso. ¿Quién había? Te han robado... Joder, estaba ahí todo el panorama, ¿eh? ¿Una vez te han robado algo? ¿En alguna función de teatro? En platos, en platos también. ¿Sí? ¿Lo más caro que se pueda decir? La tarjeta de crédito, que no había mucho, pero oye... Bueno, hombre, claro, directamente. Gente, si os parece que hacemos una cosa, vamos a recordar la noticia, porque sí, la verdad es que, hombre, es curioso en la gala de los Goya que roben hasta 30.000 euros. Vestidos de alta costura, joyas y complementos de lujo en la gala de los Goyas es un plato más que suculento para hacer un robo de película. Y exactamente esto es lo que pasó. ¡A solo! ¡A solo todo el mundo! ¡Quieta! Durante la ceremonia, un grupo de ladrones se apoderó de varias joyas valoradas en más de 30.000 euros en una habitación del hotel donde se celebraba la gala. El botín consta de sortijas, gemelos y relojes, complementos que seguramente lucieron actrices como Clara Lago, Emma Suárez o el maestro de ceremonia, Dani Rovira. Las joyas se guardaron en una caja fuerte detrás de una televisión y muy pocas personas lo sabían. Aún así, la investigación se dificulta porque la habitación donde se perpetró el hurto es un lugar donde entraron y salieron muchas personas. El misterio continúa. Pues sí, el misterio continúa, pero se podría haber arreglado perfectamente sabiendo que ahí se iban a guardar objetos de mucho valor con una cámara, ¿no? Claro, o con seguridad en la puerta. Sin embargo, me decías hace un momento que te han llegado a robar una tarjeta de crédito y todo esto. Hombre, salir a la escena, por ejemplo, en el teatro pensando en lo que te pueden robar... No, yo nunca he pensado, eso no lo pienso, ni en el metro cuando me están robando. Pero sí es verdad que hay... Y eso es que se me va a hacer cagado de alajas. Sí, es una folclórica. No, pero sí es verdad que hay veces que hay como oleadas de robos en los platos, no sé por qué. Pero no en uno solo, sino en Aida, por ejemplo, hubo una temporada donde había mucho robo. Y nosotros nos cambiábamos todos juntos en un caberino, entonces ahí entraba como todo el mundo. Alucinó de que se pueda pillar a la persona que roba pensando en la vergüenza que va a pasar cuando todo el mundo sepa que es esa la persona que está robando. A mí me gusta robar, pero en los sitios donde son ricos. Pero ahora que vas de bandolera por la vida, ¿o qué? O sea, hay que descurro Jiménez en versión embarazada. Soy Robin Hood, ¿no? Sea como sea. Laura, empieza cuando quieras esta obra de arte, ¿de acuerdo? Y vamos a ir al diario, a ese diario, donde tenemos a Isabel de Dios que nos cuenta más robos relacionados con los Goya. Buenas noches, Javier. Esta vez han sido 30.000 euros lo que han desaparecido en joyas tras la gala de los Goya. Pero no es la primera vez que desaparece algo después de la fiesta del cine español. En 2009 fue muy sonada la desaparición del cabezón que ganó Albert Solé por la película documental Bucarest. Solé se marchó de fiesta, como suele ser habitual tras la gala de los premios, y dejó el cabezón en el ropero. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando al ir a recogerlo no estaba allí? Eso sí, tuvo un final feliz porque el ladrón lo devolvió 24 horas después. Bueno, podemos, parece que estamos hablando de los Sopranos. Sin embargo, Alejandra Castillo, buenas noches. Buenas noches. Tenemos también a Carlos Amérez Ferdoncini. Buenas noches. A David Miquel. Buenas noches. Aunque también recordemos que nuestra invitada de esta noche es Isabel Gemio, con la que en nada vamos a hablar y hacer un repaso de algunos momentos muy curiosos de su carrera. Pero claro, decíamos esto, ¿no? Que, ostras, suena cutre, ¿eh? No, es un poco cutre, pero no es la primera vez que ocurre. Por ejemplo, aquí en Kardashian, hace unos meses, también en un hotel en París, le robaron también joyas. Bueno, y fue secuestrado durante un tiempo. Exacto. Durante unas horas. Como mucho más violento que esto. Le llegaron a obligar a entregar un joyero. Es decir, que es una cosa que suele pasar, le pasó también a la selección española de fútbol hace unos cuantos años. ¿Ah, sí? Que en una concentración para una competición internacional le robaron dinero a algunos de los jugadores. O sea, ahí sí que se forraron, entonces. Sí, no sé exactamente, no recuerdo exactamente las cifras, pero sí que recuerdo que, por ejemplo, Gerard Piqué fue una de las víctimas de este robo que ocurrió, insistimos, en un hotel de concentración. Sí, sí, sí. Desde luego. Eso pasa de forma habitual, claro, porque saben que si están jugando un partido, los jugadores no están en el vestuario. Mientras dura el partido, seguro que no. Claro, el ANV ha pasado, pero curiosamente lo que han encontrado en algunas ocasiones son jugadores que van con pistolas, van armados a los partidos. Y de hecho, el año pasado fue suspendido un jugador, una de las estrellas, que no recuerdo exactamente el nombre, por llevar una pistola sin licencia y dejarla en la, digamos, en la taquilla. Bueno, con el peligro que eso conlleva, ¿no? Siempre en los armeros y además, por supuesto, siempre con licencia. Mire, yo creo que la clave de todo esto que estamos hablando es, se ha presentado una denuncia y eso ha derivado en dos tipos de investigación. Uno que lo llevan los compañeros del Cuerpo Nacional de Policía, que es la Brigada Judicial, y otros que son la Policía Científica. Yo creo que ahí está la clave, desde mi humilde opinión, la clave, porque la Policía Científica es la que va a determinar si la puerta fue forzada o fue abierta con una de las tarjetas que estaba autorizada. Y en función de eso, porque claro, va a costar mucho por cámaras. Y se acota mucho, claro, luego. Claro, claro. Y además, no solo va a determinar y va a tirar para una línea que nos pueda gustar más y que podamos decir, pues más o menos la historia va por aquí. Y además, nos va a permitir saber también, o en función de si se ha forzado la puerta o no, vamos a saber si es un hurto o ha sido un delito de robo con fuerza. Mira de Olivares, ¿tú estabas en la gala de los Goya? No, no estuve este año. Ahí te has salvado, ¿eh? Hombre, con esa barriga. Me ha encantado estar en esa habitación, la verdad, te digo. Oye, ¿cómo va la barriga? Muy bien, está fresquito. Se agradece. ¿Sabemos que se ve que está pintado, que te va a pintar? Más o menos, cuéntamelo, Melanie. Es un bebé con un Goya en la mano. Olé, olé. Saliendo de una tele. A que le están robando la cartera ya. Bueno, en fin, vamos a continuar, porque realmente en eventos muy sonados e importantes, como el pasado fin de semana de la Super Bowl, han pasado cosas más o menos parecidas. No es la primera vez que ocurre un robo en eventos VIP, donde a falta de lentejas abundan lentejuelas de lujo. Por ejemplo, en 2013, en un hotel de Cannes, sustrajeron el botín más caro de la historia durante una exposición. 103 millones en sortijas, pendientes, collares y lo más gracioso de todo es que nunca se encontró el culpable. Pero la ciudad de la Costa Azul también vivió otro robo de película durante el Festival de Cine, donde sustrajeron joyas valoradas en más de un millón de euros en una habitación del hotel. También en la reciente Super Bowl le robaron la camiseta a Tom Brady. Tras conquistar su quinto trofeo, el quarterback se fue al vestuario, se cambió y al volver, la camiseta se había esfumado. Lo más seguro es que próximamente la encontréis subastada por internet. ¡Guau! Pues realmente curioso, ¿eh? ¿Qué nos hace un momento? De hecho, no es la primera vez. Por ejemplo, yo recuerdo que los Oscars, a la actriz, en este caso Lupita Ñongo, le robaron también el vestido... Quedando el Oscar. Exacto, al día siguiente de la ceremonia. Es decir, ella por la mañana supongo que bajaría a desayunar y al regreso no tenía ese vestido que tenía, atención, 6.000 perlas. ¿Qué dices? Sí, los ladrones estuvieron viendo la gala, vieron que ese vestido estaba lleno de perlas y pensaron, este es el mío, este es el que nos tenemos que llevar. Entonces, arrancaron una, la llevaron al mercado negro, pero eran perlas falsas. El vestido valía 150.000 euros, pero es por el diseñador que lo hizo y no por el valor de las perlas. Bueno, no está mal, ¿eh? 150.000 euros el vestido, aunque las joyas no fueran de verdad, da igual. Claro, pero es muy difícil vender el vestido y al final lo acabaron devolviendo. Es loco que te subes una foto a Instagram, ya saben que... Es verdad, claro. Exactamente. No, comparamos botines, ¿no? Y en la gala de los Goya, 30.000 euros, ahora hemos visto en el vídeo 130 millones de euros, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces... No, 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 ¿qué va, Melanie? Hay una persona que está hasta para robar aquí en España. Claro, la diferencia es, o sea, para robar 130 millones en joyas sí que se necesita una organización, sí que ha de ser un grupo de profesionales que tiene que conocer perfectamente. Esto pinta más, pinta más a priori, y no me voy a avanzar a la investigación, y además la está llevando otro cuerpo, pero esto pinta más a una obra que no ha sido hecha o un delito que no ha sido cometido por mucho... En plan, me he encontrado esto aquí y me lo llevo, ¿no? Claro. O sea, como sea, ya me da ni olivares a lo lejos, aquí somos cutes hasta para robar, allí 130 millones. En fin, Carlos, también lo experto en cine, Daniel Miquel, policía, muchísimas gracias. A vosotros. Pero vamos a ir a la invitada de esta noche y recordemos algunos momentos en los que hemos visto a Isabel Gemio, cómo debutaba, por ejemplo, en esta casa. La carrera de Isabel Gemio en televisión española da para mucho. Empezó presentando los sabios de rubia y acabó de morena. Por aquel entonces solo tenía 22 años. Cinco años más tarde sustituyó a Julia Otero en el concurso 3x4. Julia no lo pudo superar. Bueno, a todo este equipo que también lo es. Aunque un año y medio después, Gemio era la que se despedía. Hasta siempre. Pero pronto volvió a la pantalla con Arco de Triunfo, donde además de pasearse encima de una grúa, compartió escenario con José Manuel Parada. Acto seguido presentó Acompáñame, con un peinado muy similar al de nuestra colaboradora Alejandra Castelló y con unos efectos especiales muy propios de la época. ¡Qué pesadita! Así que vamos a saludar ya a Isabel Gemio. ¡Buenas noches! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo viéndome ahí detrás con esas imágenes, por Dios. Me quedo aquí, perdón, perdón. Si no estás vestido. Sí, sí, mira, mira. ¿Tenemos un minutito? Míralo, ahí, vale. Sí, sí. Y pago, ¿eh? Para ir a tu... Bueno, con vaquero, si los M ven con vaquero, ¿eh? Pues claro. Vamos a recordar el primer momento... No, dime, dime, dime. No, 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 nada. Ya me gusta que estés así. No, no, no. Que estoy en tu territorio. Estás en casa. Porque, hagamos una cosa, recordemos el primer momento de Isabel Gemio en Televisión Española. ¿Lo recuerdas? No. Sí. ¡Dios mío! Vale, vale. Ya me lo contarás luego en la calle, que si no me cierran las tiendas. ¡Qué pesada eres! Bueno, basta. ¿Vienes o te quedas? Me quedo. ¿Y eso? Quiero preparar el programa de la semana que viene y tengo que llamar al jefe para que me diga lo que tenemos que hacer. Bueno, tú mismo. Yo me voy. Adiós. Adiós, Isabel. No tardes mucho. Ay, 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 ay. Era... Ay, por favor. Los sabios. No me gusta o nada. ¿Por qué? Ay, yo no me puedo, no me gusta verme. Porque me veo los defectos. Bueno. Y además tengo una... Nos pasa a todos, creo yo, ¿no? No sé, yo hay gente que se gusta. Pero, Alejandra, que se encanta. Oye, perdona, que no me encantó. Exactamente. No, pero ¿sabes una cosa? Ten en cuenta que yo iba de la radio. En la radio yo gesticulaba, improvisaba. No tenía que aprender un guión, como era el caso. Y encima, para complicar la cosa, hablaba con un muñeco que yo no veía cuando hablaba con él, que estaba en croma, en verde. Sí, sí, sí. O sea, que el muñeco lo ponían después en edición. Por lo tanto, hacer un papel tan estricto con el guión. Mario Dolores y Esper le mando un abrazo porque era la que ponía la voz a mi inteligente de muñeco. No sé, me pareció una cosa difícil para comenzar tan jovencita. Pero mira, ¿una que edad tenías? Has hecho tú lo de jovencita. 22. Un jovencita. Pero hagamos una cosita. Mira, hablas hasta hace un momento de que no le gusta verse porque se ve los defectos. Me dan olivares. Tú, por ejemplo, te ves... ¿Ahora qué defectos o qué? Por ejemplo, digo yo, algún capítulo repetido de Aida, dices, mierda. O no, dices, ole, que bien estaba. A mí me pasa... No, que bien estaba. Porque estabas muy bien. No, pero a mí me pasa si está muy cerca de cuando lo he rodado. Sí. Sí que lo tengo muy presente y como que hay cosas que digo, esto lo tenía que haber hecho de otra forma, tal. Cuando lo veo con mucha distancia, soy más benevolente conmigo. ¿En serio? Sí, conmigo y con todo el... O sea, recuerdo como más el trabajo en equipo que más el individual. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues básicamente era una consulta, pero igual te da vergüenza verte. A veces sí, ¿eh? Tú vergüenzas, no la has conocido en tu vida. Pero vamos a avanzar un pelín más porque no hace mucho... Bueno, Isabel siempre se ha caracterizado por entrevistar, por ser una muy buena entrevistadora. Y no hace mucho, en esta casa, pues Julio Utero tenía un programa en el cual aparecían diferentes personalidades que hacían preguntas al invitado. Exacto. Este caso fue Pedro Ruiz y Pedro Ruiz te eligió a ti. A ver, no me acuerdo. Y tú le lanzaste una pregunta. A ver. La pregunta era esta, atentos. A ver. Isabel, por ejemplo. Isabel Genio. Sí. Amiga tuya. Empecemos por las damas, sí. Bueno, pues vamos a ver qué pregunta Isabel Genio a Pedro Ruiz. No será fácil, ¿eh? Porque Isabel no está de acuerdo conmigo en muchas cosas, ¿eh? Buenas noches a todos. Buenas noches, Pedro. Bueno, teniendo en cuenta que eres un adicto al trabajo, que no eres capaz jamás de desconectar nunca y teniendo en cuenta que también eres adicto a las mujeres jóvenes y guapas, yo te pregunto qué elegirías si tuvieras que elegir entre el gran proyecto profesional de tu vida, tú le pones los sustantivos y los calificativos que quieras, y el amor de tu vida. Eso sí, con una condición, que ella no fuera ni joven ni guapa. ¿Qué elegirías, Pedro? ¿Cómo te lo explicaría yo, toma, pregunta? No, pero me gusta mucho cómo lo ha explicado, porque lo ha ido adornando y ha ido podando la respuesta y la pregunta para... Pero se lo ha entendido todo, ¿eh? Isabel. Isabel Genio, muy bien, Isabel. Yo sabía que saldrías por ahí. En fin, te elegiría a ti, punto uno. Punto dos, te elegiría a ti. Tercero, te elegiría a ti. Dicho esta broma, elegiría el amor de mi vida. Bravo. Es decir... Es un romántico en el fondo, Pedro. No, no, es decir, no te quiso contestar y hasta... Bueno, pero yo creo que, Pedro, que en el amor yo creo que no ha tenido suerte, o eso creo yo, a lo mejor estoy equivocada. O sí. Al final, yo creo que es un gran romántico y si pudiera encontrar el gran amor de su vida, yo creo que lo dejaría todo. Avanzamos un poquito más y hacemos lo siguiente. Nos vamos a ir a cuando Isabel Genio entrevistó a Reacción Jurado. Ajá. Oh. Sí. Una entrevista en la que le preguntaste... ¿Cuál de las veces? Porque la he entrevistado unas cuantas veces. Tú me lo vas a decir ahora. El escenario puede hacer que una se sienta diosa, ¿no? Tú me entiendes. Lo que no debes es de creérselo. Te puedes sentir en algún momentito, porque somos humanos, tenemos debilidades y muchas veces te lo hacen sentir. Me emociona ver a Rocío, porque me sigo acordando de ella todos los días de mi vida. Tenías muy buenas razones. Estas conversaciones las he hecho mucho de menos. Es decir, fuera de plató tenías mucha raza. Sí, claro, claro. Ella ha estado en mi casa, yo en su casa, en la comunión de sus hijos. Lo que pasa es que yo no suelo hablar de estas cosas, porque para mí la amistad es una cosa muy grande, ¿no? Y ella era un personaje, pero lo que vivíamos, tanto con su familia como con la mía, me lo quedó para mí, ¿no? Y con mis niños, adoraba a mis niños. La he hecho mucho de menos, la verdad. Se fue demasiado pronto. Se fue demasiado pronto, tenía mucho que hacer. Yo también tenía la fortuna de conocerla y se fue demasiado pronto. Demasiado pronto, yo quería que le decía, siempre tienes que hacer un disco de grandes éxitos del sur o del blues o de los éxitos que tú quieras, porque ella lo podía cantar todo, ¿no? Y esa entrevista fue un día muy bonito. La verdad es que reunía, reunimos, porque bueno, era el programa 3x4, a Rocío, a Mercedes Milán y a Julia Otero. Fíjate qué mujeres. Toma ya. ¿Y qué memoria tienes? Para despedir el último 3x4. Pero se ha acabado el ver a Isabel Gemio preguntando. Ahora llega el momento de que conteste ella y lo hacemos, comenzamos con... Con Enric Bayón, un periodista que te quiere hacer una pregunta un poquito... Bueno, a ver qué contestas tú. Me gustaría hacerte una pregunta sobre ese amor-odio que tienes con la prensa del corazón. Desde fuera, desde siempre, hemos visto que no te han gustado demasiado las revistas del corazón o que, digamos, te puedan abordar esa parte íntima de tu familia. Pero también nos damos cuenta que has participado de reportajes en otras revistas o en otros medios de comunicación. Y que por tu trabajo, pues, entrevistas a gente conocida y les preguntas por ciertos aspectos que tienen que ver con la prensa rosa. Esa relación amor-odio que tienes que apresar el corazón. Para nada, para nada. Yo, primero, odio, tengo la suerte de no haberlo sentido nunca por nadie. No, no, de verdad. Esa forma de hablar. No, no, rencor no se puede tener en la vida. No merece la pena porque lo sufres tú, ¿no? O sea, no. Vamos a ver. Lo que yo no he llevado bien es el acoso y derribo. El que cuando estás con tus niños, pues, a dos metros de distancia tengas a cinco paparazzis. Yo los tuve durante cuatro años de mi vida, desde que me levantaba hasta que me acostaba las 24 horas del día. Yo me levantaba a las seis, venga, me voy de viaje, venga a las seis. Y a las seis me seguían. Entonces... Eso sí, tenía esa ventaja. En tu casa nos robaban, ¿eh? Eso sí, ¿no? Porque tenías un sistema antialarma de paparazzis ahí que cualquiera entraba. Pero no sé qué prefería, ¿eh? Cuando has vivido a punto de tener un accidente, eso lo recordará mi amigo Antonio, mi querido Antonio Guerrero, Adriana, su hija que era menor de edad, y trataban de darnos en Menorca con el coche para que tuviéramos un accidente y sacarnos de la carretera. Cuando tú vives eso... Pero esto es muy fuerte. Y ves a una niña gritando, una menor gritando, y el otro... Menos mal que mi amigo Antonio no había bebido, y trataba de controlar el coche, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas yo lo siento, pero no las voy a justificar nunca en la vida. ¿Haces bien dar nombres de quien viva contigo? Porque seguro que hay mucha gente que ahora mismo lo está escuchando y dicen, exagera. No, no, no. Lo bien da los nombres. Y claro, puedo entender lo que le pasó a Lady Di, si esto le pasa a Isabel Gemio. No, perdona. ¿Qué le pasaría a una mujer a nivel mundial conocida? Bueno, mira lo que pasa. Claro, pues en fin, ahí... No se sabe bien lo que pasó. Si se contara toda la verdad, lo que pasa es que las personas que no nos gusta la polémica, preferimos no entrar en ello y no contar todo eso. A lo mejor algún día cuento todo eso, porque siempre se ha oído una parte. ¿Y cuándo? Pues es muy interesante. Ay, pues no, no sé, cuando tenga tiempo, cuando me jubile. Ahora no tengo tiempo. Aquí tenemos mucho tiempo. Pero toda la sensación es que lo dices, en plan, en un futuro cuando ya no tenga nada que perder. No, cuando no tenga tiempo de perder. Hombre, da un poco de miedo, sí, claro que da un poco de miedo, ¿no? Porque, sobre todo cuando tú no quieres entrar en lo que no te gusta y no, no merece la pena. A mí no me merece la pena. He sufrido, sobre todo porque tengo unos hijos, tengo una familia. Y yo lo sufría más por mi familia que por mí. Hagamos una cosa. Vamos a lanzar un polín más. Gracias, porque es la noche en la que le van a preguntar a diferentes compañeros a Isabel Gemio, ya que ella siempre ha sido la persona altamente encargada de entrevistar. Nos vamos a Fórmula Televisión con David Carro, que te queda hacer la siguiente pregunta. Y, sobre todo, después de la reaparición televisiva de Isabel Pantoja, ¿te ha dado las gracias, Isabel Gemio, con todo lo que la has defendido? Buena pregunta. Sí, me encanta. Una muy buena pregunta. Ay, qué gracia. Porque últimamente has recibido un poco por esto. Pero, por favor, yo tampoco la he defendido tanto y, además, no tengo que agradecerme nada. Pero cuando tiene tanta gente que la saca, a lo mejor está bien que alguien te agradezca cuando alguien te saca la cara por ti en un momento tan delicado. Yo creo más bien que es, Isabel, que como tú no te sueles pronunciar mucho, ni te pides en ningún jardín, que una persona como tú públicamente... Tan respetada, diga algo así. ...ha sido, y como dice Alejandra, como poca gente la defiende... Claro, te agradece. Pero si lo único que he dicho es lo que creo que opinamos todos, Javier, vamos a ver. En el programa de la radio, en el que estoy ahora, te doy mi palabra, los sábados y domingos. Donde arrasas... Onda cero. Y, ojo, y si no lo diría... Me ha venido dos veces. ¿No lo diría? Me ha venido dos veces. A la televisión también. Hizo una gala solidaria a favor de mi fundación. Es que yo lo único que puedo decir de Isabel es esto. No puedo contar otra historia, lo siento. Bueno, tu experiencia es muy positiva. Tienes que justificarte. Es decir, siempre te han preguntado desde la forma de la televisión... Oye... Y si me ha dado las gracias. Exactamente. Pues no. Pero no tiene que hacerlo. Pues no, ya lo he dicho. No, para tratar de decir a aquellos que no lo sepan, ¿qué es lo que he dicho? Yo no he dicho ni otra cosa. Pero no llamo para decirte, oye, gracias por dar la cara por mí. ¿Pero por qué anda? A lo mejor no tiene que le llamar a todo el mundo. Porque te han atizado por eso. ¿Me han atizado por eso? Vamos a avanzar un pelín más. Bueno, tenemos otro compañero. Espera, espera. Ay, no, que no me he enterado, de verdad, te lo digo. ¿En serio que no? No, de verdad, de verdad. Por mis niños, vamos. De verdad que no. Vale, vale. Pues oye, yo no voy a entrar en todo esto, pero avance. Tenemos otro compañero de Fórmula Televisión, que es Héctor Alavadí, que te pregunta por tu relación o tensa relación. Solo un momento, solo un momento. Ahí. Solo un momento. Vale, dime. Porque has citado a tus niños. Porque si no, yo te digo, aquí no has venido a ser sincera. Y me estrellas porque tú y yo tienes una relación que me estrellas que no seas sincera. Te lo diría, te lo diría. No me he enterado. Por eso. No sabía que habían criticado eso, de verdad. Pues nuestro compañero de Fórmula Televisión, Héctor Alavadí, que nos pregunta por tu tensa relación con una persona del medio. ¿Con un compañero? Con un compañero del medio. A ver qué tal. Hola, Javier. Desde la redacción de Fórmula TV nos estamos haciendo una pregunta. ¿Qué ocurrió realmente entre Isabel Gemio y Jorge Javier Vázquez para que tengan esa mala relación, ese cruce de acusaciones? ¿Qué pasó ahí? Está el tema chup chup. Hay chicha, ¿eh? Es que yo, te vuelvo a lo de antes, es que yo no, a mí no me gustan las polémicas, lo paso mal. Es que yo creo que hay un poco de desequilibrio, ¿no? Si solo se escucha una parte, si solo se escucha una parte, a mí lo que me ha preocupado es la gente que me tiene cariño, la gente que pudiera pensar que soy como me han dibujado, la gente que me ha respetado, que me respeta, que pudiera dudar. Eso sí que me ha preocupado, porque si solamente escuchas una parte, hasta el asesino más grande del mundo tiene derecho a una defensa y a dar su versión y a tener a su abogado. Entonces, si no te puedes defender, hombre, pues solo se escucha una versión, ¿no? Y, oye, cada persona tiene su versión de las cosas, ¿no? Hagamos una cosa, avancemos, porque aquí no hemos venido para las explicaciones de ningún compañero ni de nadie. No, no, pero a mí no me importa yo. Aquí nos ha parecido bonito y, además, diferente que Isabel, que siempre ha sido la persona que suele entrevistar, pues que hoy pueda recibir preguntas de los compañeros. Además, me hace mucha ilusión a todos preguntarle. Vuelvo a repetir, y, además, si hay un solo compañero, bueno, es que nadie te lo puede decir, que le hemos dicho, pregunta esto o lo otro, porque no tiene ninguna gracia. Por lo tanto, avanzamos y vamos a Yotele, donde Ricky García también te quiere preguntar algo que pasó hace unos años. Quería preguntarte, por sorpresa, sorpresa, porque estuviste muchos años con mucho éxito, pero de repente un día te sustituyeron por Concha Velasco y quería saber exactamente qué ocurrió, si fuiste tú, si fue una decisión tuya, de la cadena. Cuéntanos detalles. Ricky García, director de Yotele, pues es una buena pregunta, ¿eh? Me parece una, me parece una, sí, desde luego que sí, ¿no? Uy, es tan largo el tema que no sé con el tiempo que tenemos siempre en televisión. Es que marcó mucho a tu programa. Guay, yo era tan fan de ese programa, pero también. Bueno, yo me quedé embarazada, yo me quedé embarazada. Vale. En la última etapa de sorpresa, sorpresa, me quedé embarazada. Y entonces yo tenía contrato con Antena 3. Y recuerdo que me llamaron desde Antena 3 preguntándome si continuaría con sorpresas, sorpresas, si el programa continúa. Y yo dije que sí, que yo iba allí con la barriga, recién parella. O sea, como Melania y Olivares más o menos. Yo dije... Porque pensaban volver en enero y yo dije, pues en enero van a ser mi niño, pero yo me incorporo a los cuatro días. Me da igual que sea criticado o no, yo me incorporo a los cuatro días. Pero, en el fondo, me hicieron esa pregunta, pero en el fondo no estaban por la labor. ¿Ya lo habían decidido? Yo creo que sí, que ya habían decidido la sustitución. El pensar que ese programa, claro, era tan tuyo y de pronto, además, aprovechando, claro, que es porque nace tu hijo. Por un embarazo, claro. Como que te da la patada. Hombre, las mujeres nos pasan estas cosas, ya verás. Eso es verdad, que pasa más que a los hombres. Hombre, los hombres primero no os quedáis embarazados. No me entendéis. Querido, que sí. Digo que tenéis una serie de despidos que no suelen pasar a los hombres, me refería a esto. Que nos pueden pasar, claro. Yo te digo, gracias, hasta ahí llego. A ver, no, quiero decir que no fue un despido en realidad. Porque luego se acababa mi contrato, ¿entiendes? Pero yo creo que... Fue la excusa, a lo mejor. Fue la excusa. Fue la excusa. Son otros jefes que ya no están, desde luego. Fue otro tiempo. Pero fue muy triste para mí. Normal. Ahora lo puedo reconocer. ¿Cuánto tiempo tardas en...? Porque era un programa maravilloso. Al que yo le digo tanto... Es impresionante. Y nadie lo entendió. Nadie lo entendió, porque claro, alguien empieza un programa, lo hace suyo y se puede tener la sustitución. Pero sí que es verdad que todo el mundo relaciona sorpresa. Sorpresa, Isabel Genio, yo no recordaba ni la sustitución, perdón. Yo sí, pero es verdad que lo hiciste muy tuyo. Y duró una temporada más. Y ese programa en Italia duró... Me recordaba el otro día alguien. Todavía es que hay gente que me lo recuerda, ¿no? ¿Por qué no vuelves? Y yo digo, como si esto dependiera de mí. Si siempre dependemos de las cadenas. Duró una temporada más, como diciendo... Sí, ¿no? Es que no funcionó tan bien. Se lo cargó. Vamos a ver, con todo mi cariño a Concha Velasco, que yo sí la nombré cuando hice una gala. Es que esta profesión es así, pero no fue culpa de, yo creo que de... De Concha. Que de Concha. Hombre, es raro. Yo, si yo empiezo un programa y sustituyo a un compañero o compañera, yo te puedo asegurar que yo no comienzo ese programa sin mandarle un abrazo y un saludo a esa persona a la que sustituyo. Eso te dolió. Se me ignoró por completo. Pero yo es que ya he hecho las paces con mi querido Giorgio Aresu. ¿Y con Concha? Siempre, nunca tuve problemas con ella, jamás. Es que yo no creo que... No, pero lo has hecho como diciendo... No, yo no creo que... Concha no se ha acordado de mí. Es que, mira, ahí es donde entra la personalidad y el carácter de las personas. A mí no hay director en el mundo que me impida el decir algo que yo sienta, que tengo que hacer por un compañero. Porque considero que es lo que tengo que hacer. Y entonces no hay director que me diga, no lo vas a hacer. Y ahí es cuando entra la personalidad gemio. Pues sí, pero es que yo lo que yo siento, lo que me parece que tengo que hacerlo... Ay, por favor, que no me lo impidan. Porque entonces dejas de ser tú y te conviertes en otra cosa. ¿Alguna vez has entrevistado a Concha? ¿Después? Millones de veces. ¿Y te has preguntado esto? No. ¿Por qué? La personalidad gemio. ¿Cuál es? Porque yo creo que no tengo que decírselo ni siquiera a ella. No, pero hombre, preguntarle, ¿por qué no me enviaste un cariñito cuando te hiciste cargo de mi programa? Pues no sé, porque... Es un poco incómodo, pero... Porque a lo mejor ella te dice, pues mira, Isabel, fueron los nervios porque era un programa... Porque era un programa, qué cuidado, ¿eh? Bueno, era el programa. Era el programa. Y estaba totalmente... Y los nervios hizo que... Pero es que no sé, no soy nada de volver al pasado, lo que... Está pasado, pasado está... Yo no soy nada de acordar... Ahora me lo preguntáis y tengo que decir la verdad. Avancemos. No puedo mentir. ¿Qué parece, Isabel? Por cierto, Melanie, claro, una cosa, cuando des albuz, aquí vuelves, ¿eh? ¿Así? Bueno, como que así, si te apetece a ti, ¿eh? Pero, eh, con Dene y todo, ¿eh? Yo tengo que decir una cosa, y los dos embarazos he tenido mucha suerte, porque los dos me han permitido poder seguir trabajando. En este de ahora me han dicho que me vaya a mi casa, pero se han portado súper bien y me siguen pagando, como si estuviera trabajando. Ajá. Y para que vuelva a retomar la gira después. Y tengo que... Que también es importante, porque es verdad que muchas veces en la profesión nuestra, de actrices también, nos echan. Está claro. ¿Me acompañas, Isabel, un momentito? Claro. Vamos viendo cómo le queda la barriga de Lani, porque, oye, ostras, qué preciosidad. Ay, ay, ay. Guau, qué maravilla, ¿no? Pero, oye, ¿esto es un Goya o es un Oscar? Es un Oscar, ¿no? Es un Oscar. Porque el Goya le pesa mucho. Era de Mosacabezón, el Goya, ¿no? Claro, es muy pequeño. Está claro. De punta alto. Oye, nos encanta, pero, fíjate, claro, es un televisor y estaba recordando, ¿tú recuerdas Telepasión? Telepasión, pues claro. 1992, tú cantando Supercalifragilístico, estudiando un... Con mi querido Joaquín Prat. Atenta. Supercalifragilístico, espialitoso, aunque suene extravagante, raro y espantoso, si lo dices con soltura, sonará armonioso. Supercalifragilístico, espialitoso. Bueno. Qué grande, Prat, Joaquín Prat, qué grande, qué grande. Te va mucho el pego de Mey Poppins, ¿eh? Lo está pensado todo el mundo, yo lo estaba pensando... Bueno, ya has visto la cantidad de pelos que yo... Yo también un poquito. En aquel entonces no era tan habitual, ¿eh? ¿Quién es la persona con la que has trabajado más a gusto? Jesús Armida. Jesús Armida me ha tratado, me ha dicho unas cosas tan grandes... ¿Mercedes Mila? Mercedes Mila, no he trabajado con ella, no hemos coincidido. No has trabajado, sin embargo... Pero sí la he entrevistado. Ah, claro, en ese programa de final... Porque, de hecho, vamos a verlo. Sí. Sí. Tú sudas y que no te preocupa aquello, lo que hace mucha gente por el temor a la inseguridad, el qué va a pasar con mi vida, ¿no? El de que pronto me quedes sin trabajo, que es un rezo continuo de esta profesión. Lo que pasa es que yo me he quedado sin trabajo en más de una ocasión, sé lo que significa eso. Y como ya sé lo que significa estar dos años en el dique seco, por ejemplo... Sí. Después del dos por dos, tú te quedas dos años en el caro. Exacto, sí. Estuve dos años sin trabajo. Decían que era muy conflictiva yo. Es que tú eres muy marchosa, muy guerrera. Muy conflictiva y no me daban trabajo por eso. Entonces, bueno, yo estoy dispuesta a arriesgarme de nuevo. Y si no, además, como no se me caen los anillos, trabajaré en lo que sea, pero me ganaré la vida. Pues sí, como tú. Es que las chicas o las personas que tienen personalidad y carácter, según qué directivos no les gustan. Pero hagamos la cosa, avanzamos porque hay algo que tenemos que tratar y a ti te interesa mucho. Y es tu fundación, porque ayudas a muchísima gente. Igual que estas navidades, Radio Nacional hizo también, vamos, un evento espectacular para ayudar a la gente que lo necesitaba. Tú lo has hecho desde onda cero, como haces de forma habitual. Sí, hacemos el fin de semana solidario y la verdad es que este año que teníamos nuestros temores, que no fueran las cosas tan bien, pues han ido muy bien. La gente ha respondido, claro que sí. Bueno, alguien tiene que hacerlo y la fundación está ahí para conseguir fondos para la investigación en enfermedades minoritarias. Cuando comenzaste con esta fundación, y evidentemente te publicas de forma absoluta por tu hijo, ¿tienes en ese momento la esperanza de decir, a ver si en un futuro consigo justamente que se puede investigar y puede haber una solución? ¿O lo hacías sí o sí, independientemente de ese objetivo? Mira, yo no sé si llegará para mi hijo, pero la fundación está para todos los que sufren en alguna enfermedad minoritaria. La ciencia es lenta, es compleja, por lo tanto no se sabe en qué momento va a encontrar una respuesta. Me pidió, o sea, yo sabía que tenía que hacer algo, como cualquier madre que se pregunta qué puedo hacer. Pues yo pensé, ¿puedo utilizar la fama para crear una fundación? Bueno, pues es lo que pensé que podía ser útil, la fama para hacer algo como una fundación. Pues Isabel, hablamos de ciencia, pero claro, la ciencia a veces pues tiene sus fallos. Vamos a hablar de lo que le pasó a una chica que se despertó en plena operación. falló la anestesia. Para hablar de esto tenemos con nosotros a María Angel Gil, que es presidenta de la Asociación de Anestesiología de Cataluña. Hola. María Angel, gracias por venir y estar con nosotros. Buenas noches. Vamos a ver el vídeo porque es muy curioso, está en una operación y de pronto la anestesia falla. Lo vemos. Esta es la asombrosa historia de Donna Penner, una mujer canadiense de mediana edad que se sometió a una rutinaria a la paroscopia en el Hospital Rural de Manitoba. Donna se despertó en la sala de operaciones pensando que la cirugía ya había terminado cuando sorprendida escuchó la voz del doctor que decía... Bisturí, por favor. La mujer no daba crédito a lo que acababa de oír y al cabo de unos segundos sintió los cortes del bisturí y cómo lo removían en el interior del abdomen durante la hora y media que duró la operación. Donna estaba despierta y no se podía mover a causa del paralizador neuromuscular que se suele administrar en las operaciones. El dolor era tan sumamente intenso que creyó morir, pero eso no es todo. Su respiración asistida estaba programada para realizar siete aspiraciones por minuto, pero al ponerse nerviosa su corazón subió de pulsaciones y no podía respirar más rápido. Ni siquiera podía llorar. Como consecuencia, Donna sufre estrés postraumático y un trastorno que se asocia a víctimas de accidentes graves como terremotos. Bueno, y tenemos... Por Dios, por Dios. Por Dios, por Dios. ¿Me podía mirar? Sí, sí. Pues vamos a hablar justamente con Meryl Jalzahil, que es usted presidenta de la Asociación Querida de Anestesiología. ¿Qué falló aquí? Bueno, es un fallo que suele... puede ocurrir. No es frecuente y lo que ocurre es que se pierde el estado de inconsciencia. El paciente sigue relajado y, bueno, está consciente y oye todo lo que el cirujano, el anestesiólogo, los que están a su alrededor van diciendo. ¿Pero siente dolor? ¿Puede sentirlo? Puede sentirlo. En este caso la mujer decía que así se moría del dolor. No, no, claro, pero quiero decir, de forma habitual, de forma... Puede, puede, la anestesia tiene varias fases y varios objetivos. En el momento que nosotros nos falla la hipnosis, bueno, tenemos la hipnosis, que lo conseguimos con hipnóticos, la relajación muscular para que el cirujano trabaje bien en el campo... Perdón, ¿el comienzo de la anestesia es una hipnosis inducida? Sí. Curioso. Sí, 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 sí. Y luego hay los analgésicos para que el paciente no tenga dolor. Evidentemente... Otra pregunta, muy rápida, perdón, ¿eh? Había escuchado a amigos que son médicos que aseguran que al principio de la anestesia tú puedes preguntar cualquier cosa que te van a responder la verdad. Bueno, esto no es tan cierto. Vale, vale, vale. Me parece buenísimo. Me parece buenísimo. Porque no se utilizan los juicios. Claro. Vale. No, no es tan cierto. Pero bueno, puede ocurrir, puede ocurrir. Y eso puede ocurrir durante la cirugía o en el momento de despertar. Que en el momento de despertar, cuando el paciente empieza a recuperar la conciencia, todavía permanezca relajado. Y entonces puede ser angustioso para el paciente. Ay, Ángels, ¿por qué las pieles rojas necesitan un 20% más de anestesia? ¿Esto es verdad? Bueno, esto se dice. Pero verdad, 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 verdad. Bueno, pero no... Oye, ¿cómo es verdad? No, 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 no. Por tanto, no, 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 no. ¿Dónde está lo tuve? No, hombre, no. Se ha mirado hasta Laura que está maquillando, se ha mirado como diciendo, ¿dónde está el experto en peles rojas? No, pero esto se dice en medicina. Se dice en medicina, también se dice que sangran más, pero bueno, todas estas cosas no son muy, muy al 100%. Vamos a hacer un poquito más, porque ¿te imaginas que tengas un fuerte dolor de cabeza y de pronto te digan los médicos que es que tienes una cucaracha en el cerebro? ¡Ay, mira, por favor! ¡No se me tiene que cambiar esas cosas! Ni que lo hubiera puesto yo. Vemos el vídeo y nada, lo comentamos. Poco se podía imaginar a una mujer de 42 años que sus fuertes dolores de cabeza estarían provocados ni más ni menos que por tener una cucaracha viva dentro del cerebro. Los doctores que le hicieron una entoscopia nasal encontraron el insecto entre la base del cráneo y los ojos. La chica, originaria de la India, fue operada de urgencia para extraerle la cucaracha que llevaba 12 horas en su cabeza. Bueno, pues tenemos con nosotros a Jordi Coromina, que es... Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Que es otorrinolaringólogo del Centro Técnum de Barcelona. Jordi, de verdad, honestamente, ¿había usted escuchado alguna vez algo tan curioso? No, no, nunca. Menos mal. ¿Y tan asqueroso, perdón? Afortunadamente, no. Menos mal. Porque yo creo que nada más asqueroso que... Es de película de terror. Sí, ya vas en adulto, porque niños sí que tienen tendencia a ponerse en la nariz cualquier objeto, juguete, goma de borrar, lo que quieras. Pero este tipo de casos en adultos es muy raro. Insectos en el oído, sí. Bueno, hemos visto arañas en el oído. Cuando le habéis puesto el aparatito, se ve la araña ahí, que dices, auténtico pavor. Mañana ya se va riendo, voy diciendo, si voy a buscar la cosa... Pero una pregunta, ¿cómo no te das cuenta que te entra una cucaracha por la nariz? Estaré durmiendo, me imagino. Te da igual, tú no te das cuenta que te toca algo por aquí, porque yo me doy cuenta. A ver, depende, Alejandra, cuando la gente trabaja mucho, pues... Perdona, yo también trabajo mucho si me he entrado por la nariz. Bueno, bueno, sea como sea, ahora sin bromas. Pero eso... Y claro, ¿y cómo se extrae una cucaracha que tendra por la nariz y llega al cerebro? Ya sé que usted no es, vamos, la persona indicada. ¿Cirujano? Neurocirujano. No, 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 pero lo que pasa es que la comunicación entre nariz y cerebro es tan fina como un papel de fumar. Es lo que se llama la lámina cribosa, la lámina cribosa que dices, bueno, la separación entre cerebro y nariz será algo, una pared, un muro, vamos, como el que quiera levantar trama ahora, ¿no? Pero no, pues es finísimo como el papel de fumar. Entonces, cualquier objeto extraño, cualquier maniobra, cualquier accidente de coche puede traumatizar, puede romper esta membrana y, por supuesto, una cucaracha, un insecto... Bueno, me parece realmente tremendo. Así que hagamos una cosa, ya que hablamos de animales, vamos a ir a la parte positiva de los animales. En el estar con nosotros nuestro etólogo Tomás Kams, pero antes vemos un vídeo increíble de este jaguar que nos lo ha acercado el propio Tomás Kams, cazando a un caimán. Atentos. 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 Ah! Sí, sí, sí. Un caimán. Pero... Son 80 kilos mínimo. Es muy grande, la verdad. Sí que lo lleva. Wow. Es impresionante. Claro. Tomás Camps, es increíble cómo ve el animal, cómo ve al caimán y se lanza por él. Sí, la precisión es brutal y de hecho cuando se tira directo al agua va directo al cuello y después hace una conducta que es muy curiosa porque seguro que los telespectadores lo han visto en los gatos en casa alguna vez, es que coge la presa y se la lleva. Los felinos no suelen comerse la presa allí donde la cazan, entonces lo hace con esto como con cualquier gato que puedan tener en casa que incluso a veces te traen un ratón y se lo comen allí y dices ¿y ahora por qué me has traído un ratón? Pues por eso, porque de donde lo cazan no es donde se lo comen, sino que van a casa y se lo comen allí. Pero ni una gaviotas que se lanza a un picado. Y luego pensar una cosa, que el caimán está en el agua, está en su hábitat y que bien podría perfectamente haberle cogido una pata y de jaguar ya era... Son los riesgos de la vida salvaje. No, es verdad, es que es así, es decir, no se lo piensa el caimán de esta envergadura, ya es un animal que se puede defender perfectamente. Sí, sí, sí. ¿Tienes perros o gatos, Isabel? He tenido perros, se me murieron los dos, prometí y juré que no tendría más animales y he caído últimamente con un gato. Con un gato. Con el cumpleaños de mi hijo. Pues mira, vamos a... Pero tenemos una acogida, yo recomiendo que hay que acoger o adoptar, ¿eh? Pues vamos a salir con un vídeo muy curioso en el que vamos a ver cómo los perros, por grandes que sean, a veces están supeditados al gato. Atentos al pavor que tienen algunos perros, grandes además, con el gato de la casa. ¡Vamos! ¡Miradlo cómo está! ¡Qué miedo, tío! ¿Dónde está el gato? ¡Uy! ¡Uy! ¡Está el gato! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Miradlo cómo le atizan! ¡Pasa ya, dice! ¡Son los rayos de la casa! ¡Toma! ¡En toda la gota! ¡Sí, sí! ¡Miradlo cómo pasa, miradlo cómo pasa! ¡Qué caro de vea! ¡Ostras! ¡Es impresionante! ¡Es un vídeo lleno de ternura! ¡Pero de ternura! ¡Ahora, el gato era un poco... Es como el típico gato de dibujos animados que... Exacto, ¿eh? Yo siempre digo lo mismo. Yo si me dan a elegir y me tengo que enfrentar a un gato o a un perro, yo le digo un perro seguro. Porque la diferencia entre un perro y un gato es que un perro tiene un arma, que es la boca, pero un gato tiene cinco, la boca y las cuatro patas. Muy mala leche. Se te va la jugular. Depende de los gatos, pero sí que es verdad que las agresiones son muy importantes. Tuertos de peleas con gatos. De hecho, el vídeo este que está saliendo ahora, que hace esto, lo comentábamos antes, de hecho, con Albert, es muy típico que metan la uña dentro del ojo y esto es enseguida. Muy profunda, ¿verdad? Muy profunda, muy profunda. Sí, ¿cuántos hemos visto, eh, tuertos? Pero es curioso ver, Lesán, el pavor que tiene alguno, que es enorme, pasando al lado del gato y diciendo que no me vea, que no me vea. Pero porque es listo, porque sabe que tiene cinco armas que deciden, como dice Tomás, ¿no? Pero claro, Lesán, tú eres un tío que siempre te ha ido muy bien, es, bueno, pues una persona que se te ve guapo, pero claro, las chicas de equipo están locas con Tomás Kams, por razones obvias. Pero porque no conocen a otro lugar. Y en las redes sociales también, ¿eh? Y en las redes sociales. Pero tenemos a alguien que aún lo peta más que tú, macho. Pero, vamos, me lo han enseñado antes y no me extraña. Es guapera. Pues, no es porque está aquí Tomás, ¿eh? Pero a mí me parece bastante más guapo, Tomás. Vamos con el veterinario que está arrasando en Estados Unidos y es este. Este veterinario está arrancando suspiros y lo mejor es que además de su sensual aspecto físico, ha ganado popularidad por su noble labor para ayudar a los animales. Así que ahí me ganó a mí también. Como si fuera poco, también es modelo, entrenador personal, ya que su extenuante trabajo requiere que siempre esté en buen estado físico. Bueno, pues, ahí estaba Isabel, claro, dirás que Tomás porque lo tienes al lado, pero puedes decir la verdad. ¿Cuál te ha gustado más? Ay, por favor, no me hagas elegir. Elige. Tomás, una camiseta de tirantes y ya está. Exactamente. No tengo nada que competir con eso. No te sabes vender bien, siempre vas muy tapadito. Claro. Por algo será. Jordi Colomina, un placer que haya estado con nosotros. Muchas gracias. Bueno, presidenta de la Asociación Catalana de Anestesistas. Gracias. Y por favor, Isabel, vente conmigo que vamos a ver cómo ha quedado. Voy para allá. La barriguita de Miranda y Olivares. Dime. Guapo, veterinario, nos encantas a todas. Pero no me he fijado en el lapizón que llevaba el otro encima. ¿Hablas con segundas? No, no, no. Ah, vale, vale. Bueno, ponte de pie, por favor, que te damos la barriguita. Toma ya, Laura, la que pinta. Ya, que no. Eres una crack, ¿eh? Felicidades, ¿eh? Ay, qué chulo. Toma ya. Muchas gracias, Laura. Una maravilla. Sí, porque no, si no, si no, no te puedes mirar tú, ¿no? Claro. Claro, no te veo. E, Isabel, gracias por haber estado con nosotros. Encantada. Espero que vengas de forma habitual, me encantaría. Gracias por la invitación, no sé yo. Luego no me pidas que vengas de forma habitual a tu programa de radio, si no vas a salir de... Yo te llevo cuando quieras. Así ya lo sabes. Todas las veces que quieras. Te doy mi palabra. Nos vamos a ir, oye, con una de las series del momento. Y síote, Melanie, felicidades, guapísimas, guapa. Y mañana, volvemos nuevamente, ya lo sabes, y a hacer el camino de mañana, cuéntame, ni más ni menos. Así que, aquí en la uno, gracias. 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 Gracias.